Seguimos en el mismo lugar En el mismo lugar, solo que en otro espacio Miren, que bonito está Ey, yo sigo esperando Ya terminamos todos los videos y todo Tirar la vejiga y le pego Madre que haga Que juega de bate con el Bueno, que vamos a hacer? Vamos a hacer esto Cuando estás tirando la vejiga te la doy Agarra el palo Agarra el palo Va a venir hasta aquí Y va a tirar Los dos globos No se como vamos a hacer, pero va a tener los dos globos Hacia allá Y hacia el otro espacio, hacia allá Un nuevo muchachito Pero te parece que pasa aquí abajo ya está Y volverlos a tirar Y agarrarlos? No tienen que caer al suelo No se que va a pasar Ajá, ahí vamos a ver Dale por favor Pero de que te admiras de eso? Ah? Y que te admiras de eso? Vaya, vamos Harold y Ingrid Como siempre perdiendo Vamos Harold, usted puede? Ese es mi lema de hoy Tienes que pasar la rabia al brazo y agarrarlas Tirarlas y agarrarlas Tirarlas hacia acá Pasarse Tirarlas hacia acá y pasarse Se va a reventar Y hasta así le hizo Dale pues Uno, dos, tres Comenzamos Granjarana por cierto Jajaja 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 No eso, esa era una muestra Una muestra Uno, dos, tres, ya dele Ahí Ya se vio mis agachos Ya la votó? Ya la votó Ya venció ya Taparon del suelo ya. Fuera. Fuera anuncio. Dos vueltas. Dos vueltas. Dos vueltas. Vaya. Vamos. Eso. Vamos Kaki. Vamos Kaki. Tú puedes Kaki. Tú puedes. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Eso. Vamos a ganar. Ya veo. Ya cayó ya. No. Vamos. Ay. Hoy es lo contrario. Todavía tenemos tiempo. Dos vueltas son. Ah. Hoy Harold va a tener el palo. No. Después voy yo. Obvio. Dale mamá. Confía en vos. No. Entonces ya que gané. Sí ganaste. Hiciste tres. Vamos. Vamos. Uno. Uno. Dos. Dos ha hecho. Dos. Vamos por eso. Tres. 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 Tres hizo. Empate. Son cinco. Va empate. Y usted. Tres. 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 Tres para ganar. Obvi多is. Tres. 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 Cabrales no. Estamos empate. Por favor. Prendeamos. Sí. Ós. Prendeamos. Tres. Te queramos. Tres. 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 Tres az或 sedéjense. Vamos para el empate, compadre. Vamos para el empate. Con tres vejigas más. Hacemos otra vejiga, vos. Ajá. Aunque sea una, tiene que pasar. Estamos aumentando el precio al fuego. No, les gusta lo difícil, vos. Tienen que empezar a acostumbrarse que van a ir perdiendo. No, porque jala la cosa, porque ya les pasa. El viene al bus. Pero es tirada, no agarrada, vos si la tienes bien. Vamos para mi mente. Vamos, wey. ¿Se sale amarrada? No. ¿Qué dice la que? Se sale amarrada. ¿Cómo que no? Ya no puede. Ya la media tomo. Vamos. 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 Es que, que... Dale, dale, dale. Dale, que no cayó. No cayó, pues. Vamos, van a hacer que no va a caer. Una vuelta. Media. Una. Una vuelta. Una vuelta. Usted, no, usted. No, yo. Si. Si usted gusta. Vamos acá aquí, tú puedes. La Ingrid, yo vi que le dije así, eh. Ajá. Pon, dale. Ajá. Dale, dale. Ella rezó primero por cada una de las... De las... Sacó los espíritus inmundos. Ya. Vamos. Vamos acá aquí, vamos, 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 para. Ajá. 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 Ajaj. 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 Qué valor. Perdieron, pues. Ya, dejamos al tiempo. Por uno. Por uno. A ver. Pero, ¿quién fue el culpable que dijo que lo metaran a uno? Claro, электrío. Le dijeron, le dijeron. Tienen que empezar a acostumbrarse que van a ir perdiendo. Ajaj. Ah, pues empezó mi buena balza. En un juego, ganaron. Es un juego, ganaron. El número diez es el principal. ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque acá eres el 1 y yo soy el 0 Oílo Bueno, no se pierdan estos videos Que estarán Buenísimos, gente, gracias por suscribirse Gracias Iremos a bajar cocos En el otro video, o no sabemos Que sigue Porque aún faltan chicos ahí que hacerles Algunos retos, hasta ellos faltan Pero no sabemos si lo podremos hacer ahora O otro video Lo dejaremos en silencio Las chicas se atreverán a bajar coco ¿Les gusta el coco redondo o largo? Redondo porque no es largo ¿A vos? Mi pregunta es esta, ¿quién aceptarías? ¿Quién les diría que Kike se siente? ¿A dónde? ¿Por qué no te sentás vos? Mira está Ingrid lo que piensa A ver que vos te puedes enganchar allí ¿Enganchado estás? ¿Y cómo te vas a enganchar? Mira, a ver ¿Cómo te vas a enganchar? Yo me engancho en esto A vos si te resulta Vamos a quitar eso Vaya, o sea, no es necesario que estés aquí ¿Y a dónde? Aquí, ve Mira, esta Digamos, digamos este sopós No, este no es yo Mira, una suposición Mira, una suposición Mira el tamaño de acá Este sopós obviamente Pero en ese sopós no cabe aquí ¿Va que no? Ni la Ingrid tampoco Que dijera yo Esta es la Ingrid Obvio, esta es la Ingrid Esta Ingrid Esta Ingrid si cabe aquí ¿A dónde le quedará la punta a la Ingrid De sentar ahí? Para el verbo de suposición O sea, aquí es un asertijo ¿Me entiendes, papá? ¿Acertijo de qué? Vaya, hoy te reto, Haro, la que digas Razoype Pero, pero rápido ¿Cómo? Razoype Razoype ¿Qué dices? Dale, pues No, Jaro Jaro, Jaro Déjame Qué bonito está la santa Dale, pues Razoype Fíjate que no puedo ayudarte ahí Lo siento mucho Va, aquí hay que decirlo ¿Vas a decirlo? Razoype 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 Ah, ya lo entendi No puedo creer Ah, ya lo puedo creer Vámonos de este video Regresamos en el otro Dicen quiénes tendrán las más grandes Los cocos O las chibolas Descúbranlo En el otro video Digamos que va así Una suposición Las chibolitas son así Pero si digamos que las tiene así Ya, como que digamos Que hernia tiene ¿Cómo estarán las bolas? Descúbranlo en el otro ¿A eso te referiste o a qué? A eso me referí Vaya Así que se enchutará la Ingrid en ese cuerno Descúbranlo ¿Cómo le quedará la puntita? En el otro video lo va a descubrir Bendiciones Bye, bye 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 Bye